cry i need to apply oh boy what flavor PIFlavor so hola a todos soy badworth imo en un episodio de cartero EXO4 hoy estamos en España repartiendo dos campones para que se vean la corrida pero en paz Bueno, en paz, ¿no? Porque aquí estoy yo y os reviento la cabeza. Hasta pronto. Bueno, en fin, suscribiros, like y favoritos y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto. Adiós. Gracias.